Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la Shanti de Viajes. Les vamos a mostrar hace 10 días que estamos viviendo en una comunidad mapuche, un lugar hermoso y ahora vamos a ir al pueblo más cercano a buscar provisiones. Primera parada, vamos a tirar basura porque no hay recolección ahí en la comunidad, así que ni bien salimos a la ruta 40, venimos acá al puesto de gendarmería a tirar. Ahora sí, vamos a comprar. Me gusta esto, hay que tocar timbre en este lugar. Sí, es que Andina vive al lado, es lo más, hay como, creo que hay 3 o 4 estrencitas acá, nosotros siempre venimos a Andina, es una señora muy herida. Hola Andina, hola Andina, muy bien vos, me alegro. ¿Está en orden? Está muy bien. ¿Sal de esa? ¿Sal de Santa Kiki? Sí. 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 Vamos a usar también un bolsito de papel de género. Bueno. A ver, una consulta también, creo que Norma es su sobrina, la podemos ver en el lugar. Ahora, ¿podríamos ir a comprar el abuelo en la moja? Sí. ¿Dónde queda? ¿Vos hay que agarrar la ruta para ir al mal? Bien. ¿Vas a hacer el suelo? Sí. Y volveré. ¿Están chicas ver ahí la tera, el ángel, donde pasa el abogado? Ah, bien. Estamos perdidos. Entramos a este lugar de acá atrás para preguntar, porque no encontrábamos la escuela que nos dijo Andina. Caímos en un camping y el señor nos dijo que la escuela está 7 kilómetros más abajo, o sea, está muy lejos y creo que no vamos a llegar hasta lo de Norma. Después de esa fallida compra, nos venimos a casa a cocinar comunitariamente. Sí, nunca llegamos al final a lo de Norma. Vamos a esperar a que Norma venga acá a la comunidad, que suele venir una vez por semana, vamos a ver cuándo viene y ahí le compramos. Pero nos vinimos a cocinar, vamos a comer algo. Acá te das cuenta, son de campo a campo, de cada uno tiene un color distinto, un arrocito, ensaladita, todo a lo ecológico. Estamos compartiendo con nuestros amigos de la Biblia que se ven ahí atrás, acá en el paquetazo de arroz comunitario. Así que bueno, vamos a comer y seguimos. Tenemos que lavar ropa, tenemos que hacer un montón de cosas todavía. Lo bueno que, bueno, les pudimos mostrar un poquito de lo que es el pueblo de Río Villegas, que es súper pequeñito, creo que habitan unas 40 familias nomás. No encontré el último censo, pero en el 2010 había 75 habitantes, muy poquititos, y nos encontramos a 70 kilómetros de Bariloche. ¿Y a cuánto estamos? ¿Del Bolsón? Sí, 60. 60 por ahí. Así que estamos acá en el medio del bosque patagónico. Uy, comimos ahí muy rico al lado del río, y ahora les queríamos mostrar, tenemos que lavar un poco de ropa, hacer quehaceres de la casa. Y bueno, les vamos a mostrar cómo está siendo nuestra rutina acá con el uso del agua. Acá la super obra de ingeniería. No, no, no hacemos fuerza, simplemente hacemos así, manguerita. Listo, ahora que empieza a cargar. Ya está, ahora lo dejamos un rato, cuando se vacíe, ya lo tenemos apuro, lo hacemos una vez más y ya con eso ya tenemos agua para unos días. Excelente. Le toca lavar la ropa ahora. Y para lavar la ropa, ponemos ropa en este lavador espectacular que tenemos. También agua del río. Aprovechamos esta parte de cemento que queda plano. Shampoo, lo ponemos después de sacar agua del río para no contaminar agua. Esto se dobla. Igual compramos siempre el jabón que trae productos biodegradables, en teoría. Sí, más dudoso eso. Como para impactar lo menos posible. Bueno, y esto lo movemos. Bueno, es enjuagada. Ya enjuagada. Ya colgamos al solcito. Quería mostrarle. En el super tender, que si vieron el video anterior, creo que fue así. Super pleiable. Compramos este tender, que es una masa. Porque entra justo ahí. Y cuando lo guardamos adentro, nos entra justo en la mesadita. Además lo que tiene es que nunca hay que hacer rancho. Entonces ahora como estamos de este lado, y de este lado ya no hay nada, no puede pasar nadie. No se ve, no molestamos a nadie. No se ve, entonces no molestamos a nadie. Está bueno, la verdad es que es super práctico. Ya lo guardabas en un ratito hasta terminarlo, plegá, lo guardabas, no tenés que andar acarreando cosas, ni cordeles, nada raro. Si, miren acá. Por acá no pasa nadie, porque está esa cocina vieja. Y ahí está el río. Sí suele pasar gente por acá. Que va a la cascada, que ya les vamos a mostrar. Desde que llegamos estamos disfrutando un montón, porque estamos acá con nuestros amigos de la biblioteca ambulante. Que nos conocimos en Misiones. Creo que ya lo habíamos dicho, no lo sé. Así que nos reencontramos después de un montón de meses y estamos compartiendo, conviviendo un montón. Nos están tocando días increíbles. Así que mucho río y comiditas. Y bueno, hoy capaz que metemos una salida a cenar, ¿o no? La idea era... Es la idea, ir al pueblo. La idea de salir a cenar es ir a donde hacen empanadas. Hay que cruzar un puente, porque ya no vamos a ir en la hormiga como hoy, que fuimos por la ruta 40. La idea es cruzar un puentecito que hay, colgante, arriba del río Villegas, e ir al pueblo. Terminamos los quehaceres del hogar. Pasamos a comprar unas tortas fritas. Y ahora nos estamos yendo al río. ¿Estás listo? Sí, aguanta el tener de patio de casa un montón de ríos. Sí, vamos al río Villegas. ¿Estás listo para ir al agua? Sí. Lo bueno de venir con gente de acá es que sabe dónde están las playitas privadas. Está re escondido. Miren, acá no entra nadie, te digo. Uf, en medio de la selva esto. Qué difícil filmar y ver de no chocarte nada y que no le entren rama a las tortas fritas. Uy, se escucha el ruidito. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren cómo ha nado! ¡Miren! Miren, que era menor. ¡Miren! ¡Misa! ¡No tengo! ¡Uuuh, excelente! todo el río para nosotros Antulla nadando que precioso prioridades está fresco el agua voy a buscar un nos faltan unas cositas para el sunset para el aperitivo guarda con el puente colgante hay un puente colgante muy dudosa procedencia ya estamos ahora sí, picadita volvimos acá a las compras del pueblo llegó Norma que hoy lo buscamos por todo el pueblo bueno, vino a traernos las compras ese auto trae oro en polvo dulces y frutas y verduras, voy a buscar dinero, dale 4 dulces de leche 3 de frambuesa 3 de frambuesa la felicidad 2 de cereza 2 de verdeo 2 de perejil a Norma ya le habíamos comprado un dulce de leche antes así que vamos a reciclar el frasquito se lo vamos a devolver así puede seguir produciendo ahí mismo ¿qué tú las compritas? 500 pesitos cada atado a Selga compramos 3 atados 500 de sofista verdeo perejil acá pepinitos los pepinos impresionantes y los dulces están 2.500 pesos cada uno en el super un dulce de leche está a 2.000 pesos este dulce de leche es casero no se compara ni por casualidad así que no es tan rico un éxito y compramos frambuesa cereza y esto que era frambuesa y corinto eso no lo probamos nunca nos dijo que es una frutita pequeña de acá un éxito era todo agroecológico así que un éxito sí una gran de Norma que vino hasta acá a traerlo sí había empezado el día queríamos comprar sí o sí queríamos desayunarlo pero bueno viste que las cosas se van dando lo desayunamos mañana lo desayunamos mañana y ahora vamos a aprovechar porque la biblia ambulante está limpiando su terreno tiraron un par de arbolitos de cereza que hay un montón y bueno vamos a cosechar esas cerecitas para que no se pongan feas ya tenemos el bolsito en la mano qué divertido me encanta vivir así la llanta está ahí como se verá ese poste que se ve ahí es el viejo de la usina porque muchos van a flashear de que están en el medio de la nada pero tienen luz no ese es el viejo tendido eléctrico de la usina que bueno lógicamente quedó ahí y de la llanta ahí hacemos tuqui y llegamos al terreno de la biblia que acá se van a construir unas cabañitas estamos colaborando un poco con la biblia o parte de que estamos acá es porque estamos nada dándole una mano con el tema técnico y demás así que para quienes no saben Santi es ingeniero civil y bueno por supuesto extraña un poquito la profesión así que estamos acá dando una manito no mirá todo esto está a comer cerezas a comer cerezas a ver cosechate buenas amorcillas no están ahí están acá mirá son pequeñitas pero son deliciosas todos estos días estuvimos comiendo venimos de cerezas a 1500 pesos ahora gratis directamente no ey están no 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 mirá viste que agarrar el racimiento la se agarró dos es linda miren este ramillete hay ramillete y acá hay otro mirá bien uff abundancia que magnífica la naturaleza miren como vamos todavía hay muchísimo más hasta la preta se está comiendo las cerezas que están caídas no sé cómo le va a caer eso pero acá se vemos full full recolección cambiamos el plan de salir a cenar por hacer una mermeladita y acá vamos a comprar dos potes de mermelada de cereza sí pero esto que acabamos de cosechar si no se pone feo lo vamos a hacer para que no se ponga feo son las 10 de la noche así que vamos a hacer el dulcecito y creo que ya mañana seguimos recorriendo arrancamos un nuevo día acá en la llanti en este lugar tan hermoso en el que estamos parando nuestra casa creo que es el lugar más fijo que hemos estado en la llanti por tanto tiempo sí después de posadas parece y nos vamos a recorrer ahora vamos a agarrar la hormiga haciendo unos kilómetros en moto y después arrancamos con las mochilas a recorrer un poquito vamos a dejar acá la hormiguita hicimos unos 300 metros estamos usando la moto como bici así que no se enojen porque no estamos con casco estamos acá todo dentro como del camping claro y vamos muy despacito acá nos acompañó Copito el perro del barrio hola Copito y ahora seguimos caminando ya hay gente son las bueno son las 10 y media vamos a ir todo por este caminito hasta los piletones acá es zona de rafting así que allá vemos a un equipo que está por salir uy tenemos unas ganas de hacer rafting así que vamos a ver si en estos días vamos con esa aventura le están dando toda la explicación y como funciona nosotros seguimos por este sendero va en subidita me confundo este es el río Manso o el río Villegas este es el Manso y aquel es Villegas miren el color qué precioso nos fuimos del piletón vamos a seguir un poquito más porque nos dijeron nuestros amigos que más allá hay como una playita así que queremos ver si llegamos ahí y no hay tanta gente yo creo que no hay nadie todavía no sé en el estacionamiento suena haber 300 autos ahora habían 5 como muchos así que esto debe explotar vamos a aprovechar ahora que no hay tanta gente a desayunar ahí y están estos carteles por todos lados que dice aguas frías y profundas no hay guardavidas porque no se podría a lo largo de todo el río pero ya esta semana hubo varios tuvieron que sacar a varias personas ya creo que como a 5 personas tuvieron que rescatar porque por ahí no se dan cuenta que es tan frío se meten por esta calambra de lo fría que es y también tiene mucha corriente el río que los lleva así que hay que meterse con cuidado y respetar los carteles miren el lugar que llegamos no puede estar mejor no hay nadie se escucha un pato nomás allá atrás que es Está espectacular el agua, miren que yo soy bastante friolenta Está hermosa, lo que sí en un momento como que me quise dejar flotar Me solté de las piedras y me llevó muy rápido Me dio un cagazo ahí, troqué a empezar a nadar Así que tengo que tener que estar como agarradito porque te vas Pero me nadaban ahí las truchas al lado, no, no, hermoso Ahora vamos a desayunar aguitos y vamos a seguir disfrutando Cuando estuvimos desayunando vimos que mucha gente seguía derecho Estaba como del otro lado Miren, ahí estábamos recién Se llenó de gente ahora que no fuimos Miren el agua Es extremadamente transparente Vamos a seguir a ver qué hay más adelante En teoría llegamos como al bosque que dicen que está quemado Así que vamos a ver Uh, alta playita A ver qué hay A ver qué hay Wow, por donde lo miré está cada vez mejor esto Está cada vez mejor Impresionante Estamos subiendo Estamos subiendo Ya está cansado Estamos re alto No sé si se aprecia Lo bajo que está el río Manso Pero seguimos Antes pensábamos que estábamos alto Pero seguía subiendo Mirá, estamos casi Donde termina la copa de los pinos Están como muy abajo Uy, qué calor Y ahora tenemos el agua lejos Creo que va a tener una gran recompensa Mirá lo que es la vista Creo que vamos a hacer hasta acá nomás Y se pone muy cerrado Están las marcas Sí, ahí hay marca Pero el camino Llega un momento que tenés que ir agachado Así que ¿Te parece si volvemos Y disfrutamos un poquito más del agua? Yo volvería Nos llevamos al bosque quemado Pero hay unos restos por acá Que ahí les vamos a mostrar Esto es lo que les mencionábamos Que está todo quemado Porque hace un par de años Hubo un incendio muy grande De 5.000 hectáreas Que son acá En la parte de esta De la comunidad 2.000 se quemaron Bueno, como que Todo al lado del frente Y este una parte Pero no pudimos llegar Está como muy estúpido Y Se ponía peligroso Y hablamos patalón corto Deberíamos venir un poco más preparados Y lo que nos mencionaron Que bueno Si habrán visto nuestros videos Anteriores de toda la Patagonia Hay muchísimo viento Entonces lo que pasa El viento lleva el fuego A través de las copas De los árboles Y es como imposible de parar Porque una vez que agarra La copa del árbol Ya se distribuye por todos lados Encontramos esta pequeña playita Donde no hay nadie Porque es muy chiquita Y encima Alguien se tomó el trabajo De hacer este jacuzzi Que estamos aprovechando Si, encontramos el lugar ideal La jita privada La jita privada Jacuzzi ya hecho No me quiero vivir de acá Nos quedamos a vivir acá Me parece De acá no se escucha Ni se ve nadie Una locura este lugar de la noche Trajimos un pancito casero Que es el Santi Seguimos con el tema De hacer panes Me parece que eso No se va a bajar de la llanta Sí Le estamos poniendo Un quesito cremoso Con mermelada 10 puntos Casi que cualquier cosa Que comerías acá En esta vista Sería increíble Pero bueno Un pancito casero O más todavía Hay que tener cuidado Porque cada tanto Viene una abejita Acá que se para Así que a no pegarle No queremos saber nada Con irnos acá Con lo lindo que está Estamos solos además Hay mucha gente En la gran liceno Va Che no Re heavy Si no tenés idea De nadar Ni te metas Porque la pasás mal No Y te tenés que agarrar Del piso Porque si nadás En contracorriente Tampoco La sacás Bueno y miren Están observando La transparencia El agua Es absurda Absurda Como se transparenta El agua Volvimos al piletón Y miren Lo explotado De gente Que está ahora Se llenó mal Y acá ¿Qué está pasando? Nos vamos a tirar ¿Te vas a tirar? Si No sabíamos Voy a ver ¿Dónde era? Mira ahí ¿Dónde está ese chico? Miren cómo se ve Se ve el cuerpo del Santi No puede ser tan transparente No puede ser tan transparente No puede ser tan transparente Agarrate en la rodilla Agarrate en la rodilla No puede ser tan transparente Son las 4 y 25. Y miren lo que es nuestro patio donde pasamos todo el día. Una fruta agua y una caminata de tres horas. ¿Estás cómodo? Sí. Y fresco. ¿Estás acá donde pasamos todo el día? El patio de casa. Excelente. Encima acá no hay turistas. Así estamos como queremos. Verduritas gasadas. Del santo que está asado porque nos quedaba muy calor en la caminata de vuelta. Chin, chin. Les queríamos mostrar la cascada pero no sé si queda para hoy o para mañana esto. A ver. ¿Vamos a la cascada o qué? Está un relajante esto. ¿Seguimos? Vamos, bracho. Nos vamos al patio de casa. Está la llantia ahí. Y allá está el cartelito de la cascada. Literalmente el patio de casa. Tenemos que hacer una caminatita de un kilómetro y medio. Pero es menos. Creo que es menos. Vamos. Acabamos de cruzar una familia tipo Campanelli que vienen todos juntos a la cascada. Así que capaz que haya mucha gente. Pero bueno, se la vamos a mostrar igual. Súper tranqui el caminito, ¿eh? Nada de dificultad. No es empinado. Es como súper parejito. Así que está bueno. Y veníamos hablando que nos re quemamos hoy. A verte los hombros. Mirá. ¡No! Mara mía. Siempre llevamos protector. Y hoy nos lo olvidamos. Muy mal. Ya se ve. Fue muy rápido. No es ni a palo un kilómetro y medio. Bien, que nada. Bueno, ese caño ahí es de una vieja usina que hubo hace muchos años. Se la vamos a mostrar ahora. Podemos mostrársela. Sí, se la vamos a mostrar. Pero miren la cascada, qué hermosa. Ahora vamos a bajar. Así la vemos desde abajo. Efectivamente está la familia que nos cruzamos. Que son una banda. Pero la gente suele estar un ratito y se va. Así que nos vamos a quedar. Andamos al regreso ya mucha gente. No nos gusta venir tanta gente. No, y más teniéndolo tan cerca de la Yanti. O sea, cuando queremos venimos y esperamos. Sí, fueron tres minutos. Así estamos viviendo literalmente lo que a mí me parece es el paraíso. Es lo que siempre idealizamos o queríamos lograr. Creo que es esto. Está en el lugar hermoso, al lado de un río, con amigos. Sí, está ahí como mano a mano con el Parque Nacional Tierra del Fuego, me parece. Eso fue soñado también, que si no lo vieron, les dejamos el video al final. Y la cascada esa que acabamos de ver es la que alimenta el arroyo en el que estábamos almorzando hoy. Sí, el que sacamos agua para tomar mate. Para bañarnos. Exactamente. Nuestra fuente de agua. Así que más no podemos pedir. Acá al lado de la Yanti está el desagüe de la vieja usina, que es ahí. Ahí nos vamos a adentrar porque queríamos mostrar esta parte, no queríamos dejarlos colgados. Vamos a verla. Yo no fui todavía. Venga, vamos a verla. No, yo no había venido. Está súper nuevo. De hecho, ahí están todos los cableados, todo nuevo. Y la historia básicamente es súper sencilla. Esto le da electricidad ante a los pueblitos de acá cerca. Como después ya pasó por la ruta, la alta tensión, simplemente por eficiencia empezaron a tomarse esa línea. Y esto quedó en desuso. Pero si la ves, está súper nuevo. Hasta hace muy poco está en funcionamiento. Está todo aceitado. Así cuando lo iba a pagar, se terminó. Así que vamos a hacer un hasta acá el video del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarnos una vez más. Sí, y no olviden suscribirse porque estamos planeando hacer un gran video de la comunidad mapuche en la cual estamos compartiendo para mostrarles y contarles más cómo es vivir en una comunidad, cuáles son las reglas y demás. Así que nos vemos en el próximo video de Yanti de Viajes. Chau, chau. Chau. Chau.